Estamos en Vic porque es el lugar donde yo crecí, la ciudad a la que llegamos cuando vinimos de Marruecos en 1987. Tengo como dos orígenes distintos, uno es el pueblo de Marruecos y otro es esta ciudad en la que me crié. Bueno, fue un proceso que tuvo como distintas etapas. Al principio la llegada fue un momento muy estimulante porque realmente veníamos de un pueblecito donde no había nada y de repente teníamos la sensación de que, no sé, aquí estaba todo, aunque no estuviera. Pues esta era la primera clase a la que asistí o llegar y aterrizar. En esta aula y empezar a intentar entender un poco todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y ahora se ha convertido en una sala de villar de un centro de mayores. Era una escuela muy bonita. Me acuerdo mucho del olor incluso que hacía el aula de la profesora, la primera profesora que tuvimos, que era una señora mayor, que creo que se llamaba Eugenia, y que olía muy bien. Me acuerdo mucho de los olores. Estamos en una esquina y era el espacio por el que me oía en el día a día, porque el recorrido para el colegio siempre pasaba por aquí. Pues yo me acuerdo de que eso a los 13 años así empieza a aparecer la idea de que, bueno, en algún momento pues me tendré que casar, ¿no? Se me ocurre que una forma de hacer compatibles los dos mundos, ¿no? El mundo de mi familia que quería que me casara y de algún modo escoger yo, ¿no? Yo estudié la carrera en Barcelona, pero la estudié toda yendo y viniendo todos los días con el tren y venir, estudios, trabajo, maternidad. Estamos en la casa donde crecí, a la que llegamos cuando tenía ocho años, y esta es la puerta de entrada. Primero vivimos en Los Bajos y luego subimos al piso segundo y luego al medio. Y es donde pasé la mayor parte de mi infancia. Cuando tenía 23, 22, 23 años, estuve una temporada trabajando de mediadora intercultural. Lo que hacíamos era atender a todas las familias que llegaban nuevas. Llevo a muchísima gente y de muchos países muy distintos, no solamente de Marruecos, ¿no? El premio lo que supone es algo importantísimo para cualquier escritor, que es la posibilidad de llegar a muchos lectores, ¿no? Y bueno, por otro lado, el hecho de haber tenido esta experiencia, de haber simultaneado un poco los dos originales, ¿no? En catalán y castellano, para mí supone rescatar, de algún modo, también una parte importante de esta realidad que he vivido, ¿no? La experiencia y de haber estado desde muy pequeña, de una lengua u otra, o entre varias lenguas, porque, pues mucho antes de ser escritora o incluso de haber sido mediadora, me acostumbré a estar haciendo ese proceso de reflexión sobre las lenguas, lo cual yo creo que para un escritor es importantísimo. Contar tu propia historia o contar las historias que tú decides no siempre es posible. Normalmente lo que ocurre es que son otros los que hablan por ti, los otros los que deciden lo que eres y dónde te ubican, ¿no? Entonces ya no es que desde fuera te pongan unas determinadas etiquetas, te clasifiquen, ¿no?, de una determinada forma y decidan por ti qué es lo que eres y dejas de ser, sino que tú, dentro del contexto en el que te ha tocado vivir, que yo parto, o sea, toda mi escritura parte de ese contexto, ¿no? No me dedico a inventar, no sé, historias que pasen en otro lugar o… Pues desde ahí yo decido qué es lo que quiero escribir y eso en sí mismo ya es un poder, ¿no? Sigo creyendo que la literatura puede tener un papel importantísimo en ese sentido, ¿no? 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 Sí. Gracias por ver el video